Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV El día de hoy estamos aquí reunidos en la presidencia municipal, una comisión del movimiento antorchista. Estamos aquí debido a que no se han cumplido algunos compromisos que se habían hecho con el municipio, con algunos apoyos alimenticios para algunos integrantes de la ciudadanía, con compromisos que ya se habían visto previamente aquí en el municipio, en previas reuniones y que estamos en este momento aquí esperando que nos atiendan las autoridades correspondientes con las que se platicó, con las que se vio este asunto y que era una gestión que se había realizado en días anteriores y que se entiende que ya era algo aprobado. La gente está en espera de esos apoyos debido a que son muchas familias las que se encuentran ahorita en situaciones muy difíciles. La economía está muy afectada. Sabemos que ahorita con la pandemia muchas familias están viviendo una situación muy crítica en sus hogares. y la organización busca mejorar las condiciones de vida de estas familias por lo que nos acercamos aquí al ayuntamiento que es donde las autoridades tienen la tarea de resolver los problemas de la gente. Apoyos alimenticios, por mencionar algunas como despensas que vienen a ayudar mucho a la economía de la gente.